¡Esto es un rayo de sol en el ocaso! ¡Miren la colorida! La guandanza terminó. Pero, ¿qué pasará con nuestra reina y su fiel caballero Felipe? ¡Qué sé qué voy a hacer! Desterrada de su castillo, ella regresa como la guandicienta. Ella es guanda la del barrio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que su Alteza no se ha levantado todavía! Venía con ese rush para llegar a tiempo. ¡Ay, de verdad que yo no puedo con este rush! Porque antes yo me estaba ganando en fortaleza, nada, en los bajos 130 mil dólares al año. Pero, ahora con su majestad lo que me estoy ganando son 7.25 y ese no es el look. Ese no es el look que queremos proyectar para el 2021. Pero yo tengo fe que su majestad va a volver con nuevos bríos en el 2024. ¡Ok! ¡Ok! No se ha levantado todavía. Déjame aprovechar y hacer una llamada que tengo que hacer. ¡Ok! ¡Ok! ¡Janice! ¡Hola, nena! ¿Cómo tú estás, mi amor? ¡Ay, qué gusto escuchar tu voz nuevamente! ¿Cómo que no sabes quién te habla? ¡Soy yo, Felipe! ¡Felipe de su majestad! ¡Felipe de fortaleza! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, 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 nena! ¡Ya, ya, ya te acordaste! Sí, pues, pues yo estoy bien. Estoy bien chévere. Gracias. Tú, me imagino, bella como siempre. Gracias por preguntar. Mira, es que te estaba llamando porque, nada, quería saber si tienes un trabajito para mí ahí en el gobierno. Que yo te boté de fortaleza. Pero, ¿de verdad? ¿Pero qué fue lo que tú hiciste? Ah, que empezaste a hablar frente a su majestad. Pero, mi amor, lo que pasa es que tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque recuerda que la gente solamente habla si su majestad se lo permite. ¿Cómo? Que no hay absolutamente nada para mí. Nena, pero qué rencorosa tú eres, nena. Mira, te voy a decir una cosa. En el 2024 vuelve Wanda, ¿sabes? Te vas a... Mira, me colgó. Me colgó la perra esta, pero qué ren... Ay, Dios mío, te voy a decir una cosa. La gente no se le puede dar poder porque se pone bien nasty. Yo no soy así. Yo no soy rencoroso, pero si llega Wanda a la fortaleza... Ay, bendito. Voy a cancelar todos los contratos de toda esta gente. Los contratos cancelados aunque estén josco. Ok. ¡Felipe! ¡Ay, su majestad! ¡Ay, Felipe, buenos días! ¡Buenos días! Gracias a un millón por venir a ayudarme a poner esta casa al día. Para nada, su alteza. Oye, Felipe, yo no dormí nada anoche. En esta casa hay un grillo. Un grillo que estuvo pitando toda la noche y yo no pegué un ojo. ¡Biii! 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 Pero... Pero ¿cómo que un grillo, su alteza? Bueno, de esos que hacen el sonido ese que molesta mucho. Al principio sonaba como cuando uno está tapado. Que uno, cuando respira, le sale un pitito por la nariz. ¡Biii! Pero no, no. Después siguió pitando. Y es un grillo, Felipe. Yo estoy segura que es un grillo. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca me equivoco, Felipe. Es un grillo. Es más, que Charlie se caiga por un risco si no es un grillo. Óyelo. ¿Sabes que se cayó ya por un risco, Charlie? A ver, a ver, a ver, ¿eh? ¿Lo escuchaste, Felipe? Es un grillo. ¡Mátalo, Felipe! Ok, pero... ¿Eso fue lo que usted oyó? Sí, Felipe. No, yo no pude dormir nada por ese sonido. A cada rato... Por favor, mata ese grillo. Saca ese grillo de allí, Felipe. Vamos a matar al grillo ese. ¡Vamos a matarlo! Toda la noche pitando. Yo no podía dormir. Yo esperaba que el grillo se quedaba ronco. Pero nada, el muy desgraciado seguía pita, que pita, que pita. Su Alteza... No era un grillo, ¿eh? Es la alarma de incendio que se quedó sin batería. Y entonces pita, así, para avisar que no tiene batería. ¿Ves? Está pitando ahora mismo. ¡Mala, mala! ¡Fea, fea, fea! ¡No me dejaste dormir! ¡Qué dice! ¡Ay, su majestad! Aquí los tiene de nuevo. ¡Dámela, Felipe! Aquí las tiene. ¡Mala, fea! ¡Ay! Oye, Felipe... Tenía batería, pero ya no. Oye, Felipe... También se me metió un lagartijo en el cuarto. Estuvo toda la noche en la ventana haciendo push-ups. ¿Haciendo... ¿Haciendo what? ¿Haciendo push-ups? Push-ups. ¿Push-ups? Push-ups. Push-ups. Ok, ok, Su Alteza. No se preocupe. Yo entro. Yo lo saco. Bueno, menos mal que es un lagartijo y no es una salamandra. Porque... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo tengo cosas. Las salamandras son transparentes. Sí, y no solamente son transparentes, sino que se le ve todo a través. Ay, Jesús, Su Alteza, permítame, mire. La casa, le tengo que decir una cosa, tiene sus cositas, ¿sabe? Sí. Tenemos que arreglarle algunas cosas. De hecho, tenemos que llamar a un plomero. Bien. Porque está botando agua el baño. Y le voy a decir una cosa. Los plomeros ahora, ese bill, le va a salir bien alto. Sí. El bill, imagínate cómo será esa factura. Ajá. Ok, Su Alteza. Creo también, me pareció, la última vez que vine, que al baño hay que cambiarle el sapo. Bien, bien. Cambia el sapo. Y pongo un coqui que me gusta más. Ay, Jesús, Su Alteza. Ok, mire, ¿sabe qué? Olvídelo. Ya yo llamé a un plomero. De hecho, también llamé a un handyman. Porque tenemos que arreglar unos chivitos que hay en la casa. Ay, Felipe, mejor llama a una handywoman. Porque también hay que darle trabajo a las mujeres. Ok, Su Alteza. También tenemos que llamar a alguien porque hay algunos focos que están fundidos. En su cuarto hay uno. Afuera hay un foco fundido. Sí, hay un foco fundido. Y también, Felipe, encontré uno apagado. Pero, Felipe, yo cambié ese foco y no funcionó. Lo único bueno es que esta vez no me mareé cambiándolo. Pero, Su Majestad, lo que pasa es que uno no se marea cambiando los focos. Yo sí. Pero esta vez yo lo agarré y lo cambié más lento. Ay, me mareé. Ay, ay, Su Alteza. Ay, me mareé, me mareé. Ay, no, no, Su Alteza. Está bien, tranquilícese. No se preocupe que yo voy y lo cambio para que usted no lo tenga que hacer. ¿Está bien? Bien, sigue anotando, Felipe. Sigo anotando. Felipe, prendí la luz del comedor y hubo un corto chiquito. Corto. Vamos a tener que llamar a un electricista porque ahí necesitamos un experto, Su Alteza. Ay, Felipe, me cayó una gota. ¿No habrás sido tú que me escupiste? A ver, haz algo, no hable. Ay, ay, me cayó otra gota, Felipe. Ay, yo creo que hay... Ay, Su Alteza, venga para acá. Siéntese aquí, por favor. Sálgase debajo de la gota. Yo voy a arreglar esto. Hay que llamar a una persona que selle esta... Le voy a decir una cosa. Esta casa está en crisis, Su Alteza. Felipe, qué mucho hay que hacer en la casa. Oye, ¿y tú viste el patio? Ajá. Parece que el que se mudó fue Tarzán porque eso parece una selva. Lo vi, lo vi. No se preocupe. Anotado está. Hay que llamar a un jardinero. Bien. Y de una vez, Su Alteza, ¿quiere que le haga un landscaping? No, no, no. Pero sí me gustaría un diseño de jardín. Ay, Jesús, Su Alteza. Está bien, mire, Su Alteza, ¿sabe qué? No se preocupe. Ya yo estoy aquí y yo vine para arreglar todos sus problemas. Bien. Permiso, como tú llegaste aquí. Seguridad, seguridad de fortaleza. Ay, Dios mío, si ya no estamos en fortaleza. Ay, perdóname. Se me olvidó que no estábamos en fortaleza. Mira, lo primero que te quiero decir. Tú dijiste que ibas a estar aquí a las 10 de la mañana. Son las 10 y cuarto. Lo que pasa... Silencio. No he terminado de hablar. Gracias. Lo que yo quiero es puntualidad de tu parte. No importa lo que estás haciendo. Si tú no estás aquí, si tú estuvieras ahora mismo trabajando para fortaleza, tú estarías en vieca y te hubiera quitado la mitad de las horas. Lo que pasa es que en la Valdorio te había un tapón. Tú sabes que eso lo cierran un día así, uno no. Ay, Dios mío, un tapón. Qué contrariedad. Dios mío. Y ahora respóndeme esto. ¿En qué universo paralelo eso es problema mío? Eso no es problema mío. Tú tienes un tapón. Tienes que salir antes. Tienes que resolver porque la puntualidad es importante a la hora de trabajar para su alteza. Así que no importa cómo lo hagan, lo tienes que solucionar. Está bien. Está bien. Llegó el plomero. El fregadero está tapado. Aquello es una piscina. Ah, eso debe ser que la junta está rara. Ah, la junta. Sí. Ah, pues bien, pues sepáralas y ya. No, yo lo arreglo rapidito eso. Eso es lo más seguro. Le cayó algo adentro y se tapó. Pero yo creo que con eso, negra, no te preocupes. Discúlpame. Tú te levantaste esta mañana con ganas de tocar a una deidad. Le vas a dar un masaje también. Mira, te voy a decir una cosa. Perdóname. Tú no te diriges a su alteza a menos que yo lo diga. Tú quieres darme información, tú me la das a mí. Yo se la comunico a su alteza. Su alteza me la da a mí. Yo te la comunico a ti. Está bien. Ahora entra y ponte a hacer tu trabajo. Vamos. No le hables, no la mires, no la vuelas. Gracias. Vengo por el patio. Oye, Felipe. Ese señor es un mentiroso. Porque él dijo que vino por el patio y él entró por la puerta de al frente. Mira, nene, con el permiso. ¿Tú viniste a pasar el trimmer a la alfombra de la sala? No. Porque, no, perdóname, que yo sé que este no es el patio. El patio es afuera. O sea que no puedes entrar por aquí. Y menos con esos pies mugrientos y asquerosos tocando esta alfombra. Y lo otro que te voy a decir es que cuando vayas a pasar el trimmer y la máquina... Me miras a los ojos. Gracias que te estoy hablando. Cuando vayas a pasar la máquina y el trimmer lo tienes que hacer en silencio. ¿Ok? Pero ¿cómo voy a hacer en silencio? Yo, o sea, yo soy jardinero. Yo te estoy diciendo a ti cómo hacer tu trabajo. Yo no te estoy diciendo cómo hacer tu trabajo. Pero ¿cómo voy a hacer? La manera en que tú hagas tu trabajo la buscas tú. Lo único que yo necesito es que sea en silencio. Porque el ruido del trimmer le afecta los nervios a su alteza. ¿Ok? Así que por favor, ahora sal. Sal, 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 sal. Felipe, mejor pimienta que es más fuerte. Oye, yo vine por lo de la electricidad. Que tenía un problema con el breaker o... Mira, Tito Bol, tío. Déjame explicarte algo. Tú eras el que más temprano que tenía que estar de todo. A las nueve de la mañana son las diez y media. Estás hora y media tarde. No, lo que pasa es que yo tenía otras cosas que hacer. Ay, yo tenía otras cosas que hacer. Y estás hablando frente a tu majestad. Mira, Tito, corriente. Sé menos corriente. Y no le hables frente a tu majestad. Ahora arranca. Ponte a trabajar. Por al frente, 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 caminando. No la saludes. Ay, Dios mío. La gente con sus excusas, ¿verdad, Felipe? Dios mío. Las excusas que ponen. Dios mío. Su alteza. Bueno, nada. Vamos a trabajar esto, su alteza. Y usted verá que todo va a quedar extraordinariamente bien. Felipe, ¿cuál es la excusa más grande que te han dado alguna vez? A mí la excusa que me han dado, pues, bueno, una vez. Una vez. Una vez me dijo este muchacho que se supone que llegara a una reunión. Me dijo que lo había secuestrado un ovni y se lo llevó y lo raptó. Ay, bendito, y está bien. Sí, su majestad. De hecho, lo trajeron por la tarde porque era un deseable aquí en la tierra y allí en el espacio también. Ay, qué bien. No se preocupe. Yo me encargo de todo. Bien. Vamos. Ay, Jesús. Gracias. Esta es la factura. Nene, pero... Pero tan caro, tenga su alteza. Pero tú cambiaste un tubo, tú cambiaste el acueducto completo, nene. No, yo tuve que cambiar un codo, pues. Ay, Felipe, parece que él cambió el codo, la muñeca y el brazo completo. No, usted no le pague eso, su alteza. Usted paguele la mitad. Bien. Muchas gracias. Mira, aquí tienes la mitad. Dale gracias a Dios. Gracias a Dios que estás trabajando para su majestad. Pero mira lo que me... Siéntete orgulloso. Ese es tu nombre, ¿verdad? Ay, mire, vaya. Gracias. Para lo que había era un problema con el break-in. Entre otras cosas también que le añadí. Déjame, Felipe. 100 pesos solamente por la visita, pero que es lo que te pasa a ti, nene. Felipe, pregúntale si él es pelito electricista, porque si no, él no puede cobrar eso. Pelito, su alteza. Bueno, es que a lo mejor es que está inflando los precios. Pero usted, olvídese, usted paguele menos, paguele menos, mucho menos, un cuarto de lo que dice ahí. Bien. Mira, nene, deja de estar robándole, deja de estar robándole a la gente que te van a meter preso. Bueno. Ay, ahí está. Que yo estoy matando a los hormigueros. Nene, pero tú hiciste el patio, hiciste el jardín de Versalles, nene. ¿Qué es esto? Bueno, lo que había ahí. Mire, ¿qué es lo que había ahí? Eso estaba perdido. Su alteza. Ay, Dios. 200 dólares para hacer. No, mire, 10 pesos. Ponga 10 pesos solamente. Sabes que tú hiciste un excelente trabajo, maravilloso trabajo y yo no voy a regatear. Exacto. No, para nada voy a regatear lo que tú me pediste. Son 200 dólares que me pediste menos 190 por haberme ensuciado la alfombra de la sala que la tenemos que limpiar. Con eso tienes. Así que gracias por tu trabajo. Excelente. Te espero un futuro prometedor. Se cago. Gracias. Ay, Felipe. Felipe, qué caro es todo en este país. Qué barbaridad. Ay, sí, su alteza. Yo voy a tener que buscarme un trabajo. Mírala cómo mapea. Déjenme mapear con ella. Yo quiero ser su mapo. Que me prima. Que me prima. ¿Y qué hago ahora? Guandita la del barrio soy. La que empezó siendo secretaria y pa' cambiar su suerte a Fortaleza yo vine a llegar para gobernar. ¿Y qué hago ahora? Guandita la del barrio soy. La que por suerte la jefa se convirtió y en estas elecciones se desquició. Cuando se acabó. Guandita, guandita la del barrio. No, no llores más. Guandita, guandita la del barrio. Vamos a ver si regresarás. Guandita, guandita la del barrio. No te culpes más. Guandita, guandita la del barrio. Vamos a ver si regresarás. ¿Y qué hago ahora? Buandita la del barrio soy La que Felipe llamaba a su majestad Y ahora que esto se ha acabado Sin trabajo se quedó ¿Por qué me pasa mi señor? Buandita, buandita la del barrio No, no llores más Buandita, buandita la del barrio Vamos a ver si regresarás Buandita, buandita la del barrio No te culpes más Buandita, buandita la del barrio Vamos a ver si regresarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!